Un 27 de junio, el estado de Guanajuato mandaron al video pa' su dispera y un 24. Entraron a una cantina, varias copas se brindaron en bromas y borracheras, bastantes se lastimaron. Esa copa no la tomo, sé ni a rienda de los dientes, no vengo a tomar de cuello ni a platicar con valientes. Esa copa no la tomo, sé ni a rienda de los dientes, no vengo a tomar de cuello ni a platicar con valientes. Su chiquero por, estaba traspasado por, una vaga de acero. En eso llegó su madre, del susto se estremeció, con ansia le preguntaba, señores, quién lo mató. Le contestó Feliciano, señora, yo lo manteno. Vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced. Vuela y vuela, palomita, vuela por todos los llanos. Santa avisará la palma, Feliciano lo ha matado.